Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal informativo Yo Emprendo. Recuerden, mi nombre es Lina María, siempre y supuesta servida. Bueno, hoy vamos a hablar sobre familias en acción, ya que pueden reclamar el tercer pago del año. Vamos a hablar de la programación de Bucaramanga. Así que si tú vives en Bucaramanga, no te pierdas esta información. Recuerden que los beneficiarios de Bucaramanga tienen plazo hasta el 24 de julio para reclamar este incentivo. El equipo de apoyo al enlace municipal del programa Familias en Acción en Bucaramanga informa que el día de hoy, 6 de julio, inicia el pago 3 de 2021, que corresponde a la liquidación de los incentivos de salud y educación del periodo febrero-marzo de 2021. Las personas podrán cobrar en los puntos multipaga autorizados con cédula original las personas que no han reclamado hasta el momento la tarjeta en el banco agrario. Las personas que reclamaron la tarjeta en el banco agrario al 22 de junio pueden ya cobrar a través de cajeros Servibanca. Recomendamos mucho a las personas que están inscritas en Bucaramanga, pero se encuentran en un municipio diferente, a que conozcan el proceso de traslado de giros con el banco agrario, donde deben escribir la solicitud a un correo electrónico entre el 6 de julio y el 12 de julio, de tal manera que luego del 17 de julio puedan recibir un mensaje de texto con la aprobación de esta solicitud, puedan cobrar el giro en otro municipio. Quienes reclamaron la tarjeta en el banco agrario luego del 23 de junio, por este pago 3 deben cobrar en los puntos multipagas. Ya a partir del pago 4 pueden empezar a cobrar en cajeros Servibanca. Bueno amigos, entonces ahí quedó muy clara la información. Estos son los códigos de los municipios y los multipagas autorizados de Bucaramanga. Entonces aquí está el centro comercial Megamal, Cabecera, Cacique, Quebrada Seca, Acrópolis, Rosedal, La Triada, San José, La Isla Cabecera, Multipagas Megamal, Multipagas Cacique, San José Plaza y Real de Minas. Bueno, recuerden que más de 10.000 personas se benefician de este programa del gobierno nacional de Bucaramanga. Entonces ya saben que los beneficiarios que no tienen tarjeta o que la reclamaron después del 22 de junio pueden cobrar por giro en los puntos habilitados de multipagas. Y lo único que deben de presentar es la segunda original de la persona titular. Y ya saben que los que reciben en otra ciudad ya hice un video aquí anteriormente de cómo realizar esa transferencia de giro por el banco agrario para que lo tengan en cuenta. Entonces creo que la información está muy completa y no siendo más lo dejo. Espero que esta información les sirva. Muchas bendiciones para todos. Gracias.